hola bienvenidos en otro vídeo pues les quiero mostrar que los tengo tapados vean los tengo todos tapados todos 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 tapados porque desafortunadamente pues la temporada de lluvias y pues si la temporada de lluvias está muy fuerte de hecho este estoy pensando pues ya a ver si los puedo acondicionar un poco en la parte interior de la casa porque pues está muy fuerte el el clima han venido varios huracanes entonces pese a que estamos a la ciudad de mexico pues vean está muy nublado de hecho está cayendo brisnita entonces pues estoy pensando en meterlos a mi recámara a la casa porque pues está muy fuerte el clima entonces en la madrugada pues está más fuerte entonces se están empezando uno que otro a embolar y pues me preocupa porque pues si se embolan se van a enfermar y bueno pues podemos tener el problema que que pues se mueran entonces de hecho miren vean a ver si se alcanza a ver ellos siguen en celo pese a que ya la temporada de cría terminó pero pues recuerden que la luz solar el sol pues los encela entonces pues es lo que les quería decir y bueno pues vamos bien y bueno pues cuídense mucho cuiden a sus aves a sus animalitos y de preferencia pues en las noches tápenlos muy bien porque si hace mucho mucho frío en este en esta temporada de lluvias de hecho no deja de hacer aire se alcanzan a ver cómo está el aire de fuerte incluso a lo mejor se va a oír aquí en el vídeo cómo está el aire muy nublado bueno pues cuídense recuerden visitarme suscribirse aquí en mi canal de cría de canarias en méxico aquí estoy para apoyarlos nos vemos hasta otro vídeo cuídense mucho